Buenas noches, estamos acá en el bar, al base, y queremos el gusto y el honor de hacer al paso escuchar a la señorita Jessica Vega, que mañana va a tener una persona en un titánico, en acción poética, y esperemos su atención. Muchas gracias. Jessica, por favor. Hay momentos en los que ella se mueve en una zona crepuscular, entre la razón y la desesperación, cuando el yo se ve atacado por impulsos derivados de ellos. Una necesidad constante de confirmación del amor, una consecuente hipersensibilidad al rechazo anticipado de los demás, seguida de arrepentimiento y culpa. Este es el círculo vigente. La falta de control, la intolerancia a la ansiedad y a la incertidumbre, la implica de forma intensiva en acciones que más tarde reconoce que eran irracionales y contraproducentes. Existe un dolor mórbido al abandono, un deseo de cuidado protectivo, recibido de la profundidad física, de la caricia, del beso, del abrazo, del tacto. Recibido con agradecimiento, sin piel que interfiera para sentir en lo más profundo y que este cariño llegue agresivamente, con una corriente cargada proveyendo todo lo que necesita. Y es que si no, él es incapaz de desconectarse de su conciencia, de ser convertido en su peor enemigo, compuesta por recuerdos reales de sucesos traumáticos, recuerdos distorsionados y lamentados, sensaciones físicas desagradables, comentarios negativos sobre sí misma. y estados de ánimo discóricos, de ansiedad, ira y tristeza. Mucho de lo que ella hace es un intento por acabar con tolerar la presencia de su propia conciencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Estaban cerrados en su tristeza en la vida de la red y el ojo. ¿Qué opinan ustedes? Yo te recuerdo el poema, yo te recuerdo el poema. Yo te recuerdo el poema, por favor, tira usted. Muy bueno, muy bien. Presenta mañana, mañana cómo va a ser este evento, presente el evento de mañana, por favor, para la gente de esos sí. Mañana, viernes 4 de abril, a las 7 y media, en punto, en el vitánico de la bajada válida, en Tiraflores. ¿Cómo se llama el evento? Es de acción poética, no me acuerdo cómo se llama el evento. ¿Pero habla de microlibres? ¿Se puede leer? No, son cinco poetas que ya están elegidas. Sí, que ya están elegidas. ¿Pero es? Es con música, de acompañamiento, de sentido, poesía y poesía. Justamente, el poeta del asfalto, entonces los invito a todos ustedes mañana y nos vemos ahí. Bravo, Jessica, muy buena tu poesía. Y eres parte del poeta del asfalto. Gracias.